Yo, yo, yo Es la techa Original mobile Original mobile El chiste MC A doce n en el beat Baby Hey hey, cómo contarte Lo que solo el micrófono logro darme El ingenio pa' desahogarme No pa' ganarle a alguien no obstante Pa' derrocarme hay que echarle Bailante Un real cobarde con tal de cortarme los cables Capaz de portarse como un real compadre Y no saben que leo las mentes Invito a no dárselas de grande Craneando rap constantemente Yo creí que ando tapisao Y mi audífonos culiao me suenan en un puro lao Me gusta el marihuana, me gusta el tardopao No hay cuchao, manu chao, ya no hay mano chao No jamás luchao por algo que valga la pena El MC carga la metra, graba esa letra, se salta la cena Les falta caleta pa' arrancar un alma tan buena Que da cara cualquiera era, me llaman afuera Hip hop mio, I love you, I love you Al que siempre he bendecido Hip hop, what's my name Con todo lo que coseché Hip hop mio, I love you, I love you Al que siempre he bendecido Hip hop, what's my name La sepa que ha sembrado mi sangre Si las cosas van bien, yo los brindo Puedo estar perdido, sumergido y no me rindo Sin dormir, estoy de pie en el Olimpo El ritmo a veces va y si no está, yo lo pinto Llegó la hora, pues lo bueno se demora Mi mente la razón y mi palabra la pistola Cuando se dispara, llega directo al corajante Yo escribía mis letras, hoy ellas suscriben sola Y es que no hay freno pa'l intento Y es que Hip hop mio, I love you, I love you Al que siempre he bendecido Hip hop, what's my name La sepa que ha sembrado mi sangre Y es que por la melody, por la que estoy aquí Sigo firme como Black Panther Es que pa' lograr llegar a alcanzar hasta el cielo Debo levantarme del suelo Como aquella raíz que la mamarré Se va buena sola se expande Y sé que es normal que tus alas quieran cortar Cuando raptas emprender el vuelo La mayor raza en extinción, sin distinción Son Homo sapiens con principios y corazón Que lo que esconda el tórax no sea pura decoración No veo similitud entre tú y tu intuición Si pierdo el olfato, intento encontrarlo Si erro, aprendo y no vuelvo a hacerlo, menos mal bro Tengo mi fauno comprando un largo letargo Y va a venderlo al de blanco Y de necio el precio va a doblarlo Es así, mi tierra es un buffet Escoge lo que añores, no temas equivocarte Por el laberinto siempre pinto el mismo cartel Y en la cima de mi torre de ropa vive un gigante Haz de ver, realmente haz de ver Faltarle el respeto a tu madre te hace un cobarde Me parece mal desagradecer a quien más te ama Y te ha de mantener Oh dear mama, simpatía Irradiabas con reír nada más Sencilla, atisbabas hacia el arrabal desconfiada El mundo es un concurso para nada justo Capta la trampa y si el de arriba barajo sus cartas Quisiera hablar con quien rebana la tarta Juro que esta vez se equivocaron de karma Obviaron tu desinteresado amor por toda flora y fauna Hip hop mio, I love you, I love you, I love you Al que siempre bendecido Hip hop, oh wow, my name Con todo lo que coseché Hip hop mio, I love you, I love you, I love you Al que siempre bendecido Hip hop, oh wow, my name Ya sepa que ha sembrado mi sangre Hip hop, oh wow, I love you Hip hop, oh wow… Hip hop, oh wow, my name Hip hop, oh wow, baila desagrade